El Palacio Municipal es uno de los primeros edificios de la época colonial. Dentro del edificio se puede apreciar los balcones de madera tallada que contrastan con el patio interior. Con el piso de piedra cortada decorado con las vértebras de animales, en el centro se ubica una pileta de piedra la cual abastecía de agua cuando ésta escaseaba. El balcón exterior ofrece una llamativa vista hacia el parque central. Por las diez habitaciones cuidadosamente diseñadas, en donde siglos atrás transitaron personajes importantes de la historia, como Don Manuel de Echandía, compañero de batalla del libertador Simón Bolívar. Hoy funcionan como oficinas. En la parte superior está ubicada el salón de la ciudad. Sobre sus paredes reposa una galería con los retratos de los principales personajes que han hecho historia. Música 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 Es también el sitio donde el alcalde y los miembros del consejo se reúnen a sesionar. Música Junto a este está el despacho de la primera autoridad del cantón. Música Bajando las escaleras, situado en la planta baja está el salón de los alcaldes, llamado así, pues ahí se ubican los retratos de todos los ciudadanos que han ocupado el sillón de la alcaldía. Música Música En el torreón se puede observar el reloj de fabricación alemana. Fue puesto en funcionamiento el 14 de enero de 1929, siendo presidente del consejo municipal el señor José González Pozo. Música El palacio municipal tiene un lugar especial en el corazón de los guarandeños. Música Te invitamos a recorrer sus pasillos a transportarte del tiempo, pero sobre todo a darle un vistazo al trabajo diario. De quienes se esfuerzan para construir un distrito próspero. Música Ven, la alcaldía te espera con las puertas abiertas. Música 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 Música